Cacarantá Cacarantá Por eso cada flor azul es una gota De sombra que con el misterio de la noche se derrama Cielo, cielo y aire, luz del agua Que a través del árbol se esclarece Árbol de la lluvia que amanece Cuando por tus flores se desangra En el silencio de la selva nace el agua Para contar la leyenda del azul Cacarantá 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 Desde la luna volverá Cacarantá Tus flores lilas llorarán Cielo, cielo y aire, luz del agua Que a través del árbol se esclarece Árbol de la lluvia que amanece Cuando por tus flores se desangra En el silencio de la selva nace el agua Para contar la leyenda del azul Cacarantá 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 Desde la luna volverá Cacarantá Cacarantá Canta tu sombra el Paraná